Como parte de la preparación de cara a la Copa Centroamericana de Naciones, la Preselección Nacional de Fútbol realizó su primer sesión de entrenamientos en el municipal Cacique Dirienjen. Los 30 jugadores convocados por Enrique Llena se presentaron casi en su totalidad para pelear un cupo para ser parte de la selección. Primero que nada, pensar en trabajar, hacer un buen trabajo en el grupo. Veo que se ha juntado un buen grupo, la verdad la competencia va a estar buena. Y buscar el boleto a la Copa de Oro, que es lo primero que uno está pensando, mentalizando, y saber que estamos algo cerca del alcance de los equipos que nos van a tocar jugar. Cada convocatoria es una experiencia nueva, son cosas que uno aprende más, uno nunca termina de ahí saberlo todo. Yo pienso que las convocatorias que ha hecho el profesor en base a los jugadores ahí que necesita, que tiene ahí en mente una forma de ahí jugar. Y yo creo que todo el que quiera venir allá a sumar a la selección, yo creo que siempre es bienvenido. Los preseleccionados desde hoy solamente tendrán libres los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Es el mesociclo específico de competición para preparar la Copa Centroamericana que tenemos el primer partido el 18 de enero. Ya es un mes, ya van a estar aquí concentrados, van a salir el 23 después de la sesión de la tarde, regresarán el 26, vuelven a salir el 30 después de la sesión de la tarde y regresan el 2. Y ya continúa aquí hasta el 16 de enero que viajamos a Costa Rica. Ya aquí a depurar esta selección, lo que va a ser la selección, profesor. Sí, aquí hay 30, a Costa Rica solo viajarán 20, no pueden viajar más, tenemos aquí con 20 jugadores, de esos 20 pues saldrán de aquí. La Copa Centroamericana se realizará del 18 al 27 de enero en San José, Costa Rica y da 5 cupos para participar en la Copa Oro. José Luis Hernández, 8 Deportivo. Gracias.